Te complica, Esteban, si viene la lluvia por los zapatos, ¿no? Sí, exactamente. No la tenía prevista. Yo me levanto, miro y me guío por... No me escuchaste temprano, yo dije temprano, lo estoy diciendo desde temprano. Martín estaba descreído, pero yo te advertí... Te creo muchas cosas, en la meteorología no. ¿Cómo olvidar a Esteban gritando la ropa selva en aquella tertulia? La ropa selva, la ropa. Le avisaba que había que descolgar la ropa que empezó a llover. Sí, claro. Estás atento siempre, por lo visto. Sí, pero es que nosotros... Yo le iría avisando, mirá que está cubierto. El 80% de las cosas, porque es así, pero compartimos muchísimas cosas. Y eso es lo que nos ha permitido 40 años, casi 35 de años de supervivencia matrimonial. No, el matrimonio poco. ¿Cuánto va el matrimonio? No, matrimonio poco. Ah, la formalidad del matrimonio poco. Pero te voy a decir una cosa, con dos carates como el mío y el de selva, y digo el mío por lo malo, no es fácil. Pero estar preocupado de la ropa y que te entre el agua por la ventana, es una forma de compartir. Vamos a los telegramas, ¿les parece? Nos queda un ratito para los telegramas, unos minutitos, breves, pero minutitos. A ver, Daniel. Bueno, vos yo. No, yo, un hecho que probablemente hayan abordado en... Estuvo bien, estuvo bien porque pegó primero. Yo miré, te iba a decir, no porque después dice que siempre ha empezado... Él confunde, porque a veces se queja de empezar, a veces pide para empezar, a veces no se sabe quién empieza a decir... Perfecto, yo miré así, el primero que... Dale. El mundo de los vivos, como me dijo un juez en la liga una vez que les... El fútbol es para los vivos. No, hablar de algo que probablemente en la radio hayan hablado, que es este apuñalamiento del escritor Salman Rushdie, sobre el cual pesa una orden de muerte dictada por un ayatolá hace como 20 años. Y bueno, este escritor que escribió un libro, escribió muchos libros, pero uno de los más famosos es los versos satánicos, donde, bueno, se refiere a cierto control de sociedades islámicas muy férreas, y bueno, hace toda una mención al profeta. Y bueno, cuando escribió ese libro se generó un gran escándalo, yo tendría 22, 23 años, y el ayatolá iraní dijo, hay que matarlo, vamos por la cabeza de este traidor, de este infiel. Este escritor estuvo escondido mucho tiempo, empezó a tener apariciones públicas, siguió escribiendo, y es un gran defensor de la verdad, siendo él musulmán, o sea, nunca renegó de su religión. ¿Y por qué quiero hacer esta reflexión? Porque en los últimos años he tenido la posibilidad de conocer musulmanes, de hecho, en mi intercambio me tocó vivir en un apartamento donde había dos musulmanes, con los cuales cené, almorcé mucho tiempo, hablamos muchísimo, y el dolor que le causa a muchos musulmanes cuando pasan estas cosas, ese estereotipo, todos los musulmanes son terroristas, todos. Entonces, ponerme del lado de los musulmanes que sí creen en la democracia y en la libertad, que tienen esa creencia religiosa, y que están tan dolidos por esta situación. Y otra cosa, reafirmar la importancia de la libertad de expresión, o sea, nada puede callar la libertad de expresión. Entonces, cuando hablábamos de las diferencias entre los iliberales y los liberales, es muy claro de qué lado hay que estar para mí, defendiendo siempre el que pueda decir y escribir lo que uno quiera. Vamos con Cecilia, ahora. Bien, yo como el jueves que viene no voy a estar, sé que ya lo aviso. Les saludo, feliz día de la independencia para todos, y que hoy podamos tener buenos actos, que a mí me fascina que los gurises sobre todo vayan a los actos, que sepan de lo que se tratan, las fechas patrias. Estaría buenísimo hacer los ensayos, yo lo hago a veces con los... A los gurises más chicos les empiezo a preguntar, ¿y qué es el 18 de julio? ¿Y qué es el 25 de agosto? Y a veces cuando lo hago con los más grandes, saben menos que los más chicos. Así que me parece que somos un país que si no empezamos a trabajar esos temas que tienen que ver con la identidad de nosotros mismos, tan orgullosos que somos, que somos diferentes a veces de otros países, y bueno, no sabemos muchas veces ni siquiera las fechas patrias. Y bueno, y en el interior, lo que tiene que ver con las aparcerías y estos movimientos criollos que son muy buenos y que se ven mucho, y yo en realidad no voy a acompañarlos acá el jueves porque me voy a ir a acompañar a mis hijas que van a andar a caballo también, como todos los 25 en los desfiles. Y son tradiciones que ojalá podamos mantenerlos todos y bueno, irlas cultivando porque me parece que a veces vemos como otros países celebran tanto y tienen tanta identidad con sus símbolos, con sus banderas y con sus fechas. Y bueno, y nosotros creo que a veces nos olvidamos un poco de eso y aprovechamos y decimos, bueno, fecha patria, me quedo a dormir o salgo el 24. Se habla más de la nostalgia que de la independencia. Después nos contarás entonces cómo sale ese desfile. Yo engancho con Cecilia porque además el 25 es el día del comité de base, así que a quien ande por Maldonado y se arriba un comité, nos vemos porque me toca recorrer varios comités allá. Pero no, quería hacer referencia a otra cosa y es a partir del segundo tema de la tertulia el jueves pasado, de la publicación en la página web en perspectiva, un oyente respondió, escribió ahí una respuesta larga, incluso se preocupó de traducir algunos artículos, creo que era del francés al español, una respuesta además muy desafiante. Contá cuál era, recordá cuál era el tema que tratamos en la tertulia. El tema era, bueno, cómo esta lógica de ir de escándalo en escándalo, de qué discutimos y yo ahí terminé citando un autor que después, es un sociólogo francés, que este oyente traduce algunas cosas y comenta algo de su carrera polémica y después deriva en un comentario sobre modernidad, posmodernidad. La verdad es que me pareció una respuesta a la altura de ese posteo, requería de horas de volver a leer, de revisar autores, de citar correctamente, etcétera, cosa que me fue imposible en estos días. Pero sí decir, uno, a Leonardo Nidingas, que gracias por el aporte y capaz que una sola respuesta adelantada y es que él plantea como un debate entre modernidad y posmodernidad en función de quién defiende qué. Y yo creo que cuando por lo menos usé esas categorías en la tertulia era en términos descriptivos, de hecho hice una crítica a la posmodernidad. Esto no quiere decir que sea nostálgico tampoco, pero eso es solo como un adelanto de lo que él asume como bandos y yo creo que era más una cuestión descriptiva. Pero bueno, agradecerle a Leonardo y ojalá que tenga tiempo en estos días para poder sentarme y hacer una respuesta para seguir el debate. Buenísimo. Esteban, ¿tenés? Bueno, voy a tomar el tema de la nostalgia, porque el jueves que viene, no sé si también, voy a tratar de estar, porque hay que ver si hay programa. Es un tema muy polémico en el Uruguay, porque en realidad la nostalgia parece ser una culpa de los uruguayos. Y yo quiero decir que, ustedes saben que yo todos los mañanas me levanto y me tengo que reafirmar como uruguayo, ¿no? No es una condición natural, es una condición asumida. Y yo quiero decir que comparando, y además he leído literatura de casualidad sobre otras épocas de Europa, no hay países en el mundo como Uruguay que puedan ser nostálgicos. No, no hay. En América Latina ni qué hablar, porque hubo países más ricos, la Argentina, pero en la época de Valle en la Argentina, en la época en que Valle estaba en Uruguay, en la Argentina había gobiernos que eran... Era, a ver, el símbolo de la concentración oligárquica peor y antidemocrática, empezaba con Uribur. Es decir, por favor, y ni qué hablar los demás países de América Latina. Yo me acuerdo haber ido a Chile en los años 60, y comparado con el Chile de ahora, no hay de qué ser nostálgico, aún con los problemas sociales que tiene Chile. Y podría seguir, digo, se puede ser nostálgico en Venezuela porque... De algunas cosas, pero de otras... Entonces, en Europa, no hay país que pueda ser nostálgico. A ver, el Uruguay tiene... Tú recorres la ciudad de Montevideo, las páginas del Parlamento Uruguayo, las librerías, las galerías de arte, lo que vos quieras. Y te das cuenta por qué los uruguayos somos nostálgicos. Y eso se transmite porque en realidad es una nostalgia no de una generación, de más atrás. Así que está bien, polemicemos. Pero yo creo que no es negando la nostalgia que vamos a ir rápido y expreso hacia el futuro. Al contrario, en la nostalgia uruguaya hay fuerzas absolutamente potentes para impulsarnos a ser diferentes. Ya dejaron planteado el debate, entonces, para... ¿Para quién? Bueno, no sé para cuándo, pero... Y para el 25, para quien venga, Luis. Bueno, Daniel Superviel, Cecilia Aguiluz, Martín Couto, Esteban Valentí, gracias, como siempre. Gracias a los cuatro nos reencontramos. Nos reencontramos, entonces, no el jueves que viene con ustedes, seguro que no, pero en el otro será. Nos vemos. ¿En septiembre? O andaremos por ahí, pegando en el pal. Pegando en el pal. Gracias, eh.